No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y negar a los más Y me levante a cómoda el lugar Y llegaste al final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo haces Seguiremos justo siempre tú y yo Vamos a darle mis queridos amigos Porque el capítulo de la semana pasada Quedó bastante, bastante intenso Y ya que siempre quedó mal Digo lo que pasó en el capítulo pasado Y siempre En el resumen del capítulo anterior Lo termino mencionando todos Entonces vamos a darle mis queridos amigos Ya Ah, la neta Que qué escena más estresante Ver hacia el papucho, pero No estresante en el sentido de De molesto, sino de Ah, no, no, no le hagan daño El papucho, por favor Ya está el rey demonios Eldris Ya está más potente el compa Todos los pecados No, no, no le hará Seguiremos varias horas ¿Qué es eso? No es como si se efectos Aquí se vuelve a adelante ¡No hay problema! ¡Ustedes han convertido entre la guerra de la muerte de Hime! ¡No! ¡No! ¡No hay nada más que vivir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pierre que lo que quieras! Si quieres recibir un fin de la fe... ...¿verdad que todos deberían trabajar con fuerza? ¡No! ¡Todos! ¡Que os voy a matar! Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a ver. Ok, ahí está. ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Gorsel! Cuando nosotros los cobramos, nos traen a los demás. ¡Suscríbete! 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 ¡Gorsel! ¡Gorsel, para el baile de la fuerza! ¡Muchas, vamos, para el baile de la fuerza! ¡No! ¡No, no! ¡No es fácil! No se puede. No se puede. No se puede. Si el hermano y el gósel y el gósel, es ser tan difícil de combatir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás? ¿Qué te preocupes? ¡Denemos un pedazo! ¡Denemos! ¡Denemos un pedazo! Si te da un pedazo, te darás un pedazo de un pedazo. ¡Suscríbete al canal! Este es el que me gusta, que me gusta a ti. ¿Quién es? ¿Que te haces? ¿Que te haces? ¡Para que te haces! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Pero, en este lugar, no hay nada de que la Combina de tal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.